925 se ubica en calle 16 de septiembre número 79 en el centro de la ciudad de méxico este es el edificio de mi lado izquierdo está la calle 5 de febrero a una cuadra está la plancha del zócalo capitalino y de mi lado derecho está la calle palma que es esta que cruza justamente en la esquina así es como ustedes van a ubicar este edificio y para ingresar a su despacho vamos a tomar esta entrada que es esta pequeña justamente aquí donde les estoy mostrando ellos se encuentran en el cuarto piso en el despacho 414 entrando a esta plaza y llegando hasta el final nos vamos a topar con los elevadores y bueno es súper fácil de ubicarlos una vez estando en el cuarto piso saliendo del elevador a mano izquierda se encuentra su despacho y hemos llegado a de 925 esta tienda distribuidora de plata nacional plata importada y también plata artesanal vamos a comenzar a mostrarles broqueles nos va a acompañar mariana en esta ocasión para este vídeo y siempre les mostramos broqueles porque es lo que más se vende ya les hemos comentado en vídeos anteriores que los broqueles siempre los buscan entonces ahorita llegaron modelos nuevos y por este lado tenemos broqueles maltado verdad si mira esto vamos a mostrar este la mercancía que es la más vendible con la que inician al principio de su negocio es muy económico esto y se vende bien toda esta mercancía es de 19.50 si te das cuenta son diferentes figuras las que tenemos la promoción sigue siendo la misma si este mes es la misma a partir de 500 pesos es su precio de mayoreo ajá este 1500 ya se van a poner los diferentes descuentos que se dan este aquí en la tienda ok se los voy a dejar escritos en la pantalla y también en la cajita de información para que ustedes chequen el porcentaje de descuento en cada monto de compra recuerden que el precio que les mostramos en cada artículo por ejemplo el que está aquí en la bolsita de 19.50 ese es el precio de mayoreo que el mayoreo es a partir de 500 pesos desde ese desde esa cantidad ustedes ya pueden iniciar su negocio pueden venir a surtirse les alcanza pues para buena cantidad de productos y así ustedes vayan probando y obviamente ya conforme van vendiendo pues van surtiendo ya les van haciendo pedidos recuerden que ahorita ya no están agendando citas es conforme van llegando aquí a de 9.25 y en la cajita de información también aquí en la pantalla va a estar apareciendo el número de whatsapp al cual ustedes pueden comunicarse si son de otro país o de otro estado de la república mexicana para que realicen sus pedidos las videollamadas son a partir de mil quinientos pesos verdad si es un mínimo de compra para hacer su videollamada es importante también mencionar cuando vas a hacer tu videollamada es porque ya está seguro de realizar tu compra ok entonces cuando ustedes por ejemplo ya hayan visto este vídeo ya pueden más o menos ir viendo qué es lo que van a pedir para que ya se basen a lo que van a estar solicitando ya realicen su cita para videollamada y le hacemos el mínimo de compra es de mil quinientos pesos verdad la videollamada también es de agenda por whatsapp si van a mandar el mensajito y este para que ustedes vayan a formar la cita ya la asesora de venta se pone en comunicación con cada una muy bien este es otro modelo de broquel que les vamos a mostrar ahora también muy muy vendible son de diferentes tipos de piedra si mira por ejemplo este que tenemos aquí el primero es este línea de la vida o este es multi piedra vienen si te das cuenta dos colores diferente al igual que este este de la manita de fátima es circonia con el ojito turco y tengo por acá este otro que es de luna este es cristal al igual que este que es el de estrella este por ejemplo que es la línea de la vida tiene un precio de 37 pesos el de la manita de fátima con ojito en 46 y el de lunita que sale en 26 pesos y el de la estrella en 20 pesos este que se ve aquí también pequeño vienen varios colores es con circonia y es una cruz ese tiene un precio de 23 pesos y este por ejemplo de aquí que es mi mi este es este cristal y ese tiene un precio de 25 pesos y este es mi este te vale 20 pesos a mí ok ese es el precio de mayoreo y bueno tienen más colores verdad en la mayoría de los modelos tienen diferentes colores sólo es apto estos dos y este que es el ojito ese sí son en este único color llegó también broquel liso que es una de las piezas que buscan muchísimo porque hay gente que no le gusta que traigan en circonia o piedrita entonces este también lo buscan bastante de hecho no lo tenían acaba de llegar y estos son algunos de los modelos que tienen este qué precio tiene están los diferentes precios si todos son de diferentes precios este mira por ejemplo el primero que tengo que es el de curina bien ese tiene un precio de 20 pesos ese también son un precio muy accesible el siguiente que es el de mickey te salen 16 pesos y el que es un palito como liso que salen 17 pesos que sería este tengo también este otro que es el de mariposa que también todos estos son muy vendibles que salen en 17 pesos el de mariposa el de las crucecitas te vale 20 con 50 y este que viene luna con estrella te salen 16 pesos tengo también por ejemplo la viborita que también es súper vendible 26 pesos y el corazón te salen 16 ok esos son los precios de mayoría les recuerdo otra vez pero ya con los descuentos que están manejando aquí en de 9 pues ya les va quedando más accesible el precio para que ustedes lo tengan en cuenta por ejemplo este es igual de palito pero en forma de círculo te salen 18 con 50 tengo también de pura luna te salen 16 pesos tengo cruz egipcia te salen 17 pesos y tengo también este otro que te sale es la cruz 17 pesos viene diferente tipo de cruz se dan cuenta el rayo que te salen 20 con 50 y tengo también por ejemplo este que es la leña de la vida eso te vale 24 pesos y por acá tenemos ahora modelos de broqueles con circonia en diferentes tamaños como pueden observar ahí la diferencia de medidas viene del más pequeñito ese es el más chiquito de hecho en cualquier modelo ese es el más pequeño que trabajan no tenemos uno que es muy muy pequeño este igual es poco como para bebé este es uno de los más económicos que tenemos estos son de 9 50 mil ese es el más pequeño pero este no tiene descuento y todos estos son con circonia mil son tienen el terminal ipum porque no tienen descuento ah ok exacto recuerden que los que tienen esa etiquetita color naranja son los productos que no tienen descuento que realmente son muy pocos verdad casi todo tiene descuento bueno entre el descuento la promoción de cada mes y ya por acá tenemos diferentes medidas eso también van cambiando el precio verdad si por ejemplo esos que son redondos el más grande te sale en 20 con 50 y es número 6 el siguiente es número 5 que salen 18 pesos y el siguiente salen 15 pesos número 4 y por ejemplo este que es el más pequeñito que salen 13 con 50 ese es el número 3 te das cuenta van cambiando los números y importante igual mencionar que vienen varios colores en la en las piezas así que es para color es coger el color que te verá de más o cual te guste más ok y también tengo en forma de cuadrado estos son los círculos estos son cuadrado entonces ahorita ya solamente tengo dos números que es el número 5 que te vale 20 con 50 y el número 3 que te sale en 13 con 50 ok miren por acá están las bolsitas para que ustedes vean que cada modelo cuenta con diferentes colores este es aquel de que es mariana este mira es en forma de cubo te salen 27 pesos y si te das cuenta viene blanco pero a la hora de movimiento es tornazo ajá este también se vende muy bien así se ve de perfil se ve como transparente y ya conforme lo muevan se ve de colores ahí se aprecia muy bien ¿es el mismo modelo? sí no son los mismos modelos solamente cambian los colores el contraste de los colores ¿qué precio tiene este? 27 pesos este de acá chicos es otro modelo de broquel también en diferentes formas como pueden ver ahí de corazón este que es como bueno no es circular ¿qué forma vendría sin esto? sí es circular es forma circular viene la zirconia completamente blanca o tornasol y por ejemplo en blanca tengo un número 7 que te salen 24 con 50 y número 9 que te salen 33 pesos al igual que estos que son de tornasol es número 9 36 con 50 número 10 42 pesos y este que es el número más grande que es el número 12 te salen 63 con 50 si te das cuenta y se ve como que la diferencia de cada uno sí ahí está para las personas que buscan solamente lo que es el tornasol o más pequeño de otra figura bueno aquí están ese sería el precio de mayoría recuerden chicos ya les va cambiando el costo dependiendo de la cantidad de compra que hagan para que les apliquen los descuentos estos son algunos modelos de arracadas que tienen aquí en D9 cuentan con muchísima variedad la arracada es algo que también siempre me piden en los videos que también es súper básico y vendible por aquí tenemos este modelo que es facetada es diamantada viene diamantada en la parte de afuera mira viene diamantada y ese se llama arracada de espejo te das cuenta como que se ve muy brillosa te sale en 271 y es número 7 y tengo también por ejemplo esta otra que es igual redonda esta igual es en terminado tipo facetado pero te sale, estas son un poco más gruesas que las anteriores te salen en 214 tengo también esta otra que es arracada facetada igual te sale en 202 y tengo esta que es arracada lisa esta viene de número 8 te salen 226 pesos y tengo también por acá esta otra que es arracada diamantada con terminación tipo estrella te salen 181 pesos y la arracada de corazón esta viene diamantada esa te sale en 222 pesos y tengo también por acá esta otra que es grande es arracada lisa te sale en número 8 eh, digo, perdón es número 8 y te salen 226 pesos y esa es arracada de almendra esta viene con zirconia mira ajá que bonito brilla sí, estas son más brillosas sobre todo por las piedras como que te dan una terminación más brillosa ajá que salen 346.50 les vamos a mostrar otro tipo de arracada con otros terminados esta es diamantada viene con un terminado de tipo estrella se ve la figurita no se la alcancen a apreciar bien y esta viene un poco más brillosa no es tan delgada esta tiene un precio de 278 pesos también se ve muy bonita viene en diferentes tamaños y diferentes modelos esta otra es arracada lisa de corazón te salen 246 pesos ok también lo que cambia perdón entre cada modelo igual también es el broche ¿verdad? por lo que puedo ver el broche sí, mira por lo regular el broche que tenemos nosotros es este es el que es un cualito nada más lo metes es como a presión este broche de arracada hay otras arracadas que ya van cambiando dependiendo del modelo y por ejemplo es la que te iba a mostrar esa arracada ondulada viene igual diamantada esta viene en tamaño mediano te salen 152 pesos y tengo también esta otra que es arracada facetada esas también son arracadas que se venden muy bien porque son arracadas básicas esa te sale en 171 pesos y tenemos esta que es como la primera que te mostré pero viene en tamaño más pequeña esta igual viene diamantada con determinado de estrella te salen 201 y por acá tengo esta otra que es arracada en almendra de hecho las botas que tienen aquí se mueven ajá son movibles te salen en 183 y te das cuenta el broche es diferente es diferente sí esta es igual que la anterior que les mostramos ondulada nada más que esta es más grande esta igual viene diamantada y te salen 272 pesos y arracada también les vamos a mostrar ahora estos otros modelos son diferentes a los que acaban de ver vean hay mucha variedad vamos a empezar si quieren por esta parte mira esta es una arracadita igual en almendra viene con circonia y todas estas tengo varios tamaños vienen con colores también esta es arracada y circonia blanca esta tiene un precio de 249.50 y tengo por acá esta otra que viene más grande te salen 292 pesos es igual a arracada de almendra con circonia tengo también por acá esta que es la que les comentaba que viene la circonia con color viene negra con blanco la tengo también en rosa con blanco y en morado con blanco esta tiene un precio de 289 pesos y tenemos esta otra que es la más grande mira es igual a circonia de color y te salen 359 pesos este es del número 3 vienen igual por numeración de las arracadas ok esta es más pequeña este es tamaño como mediano te salen 245 arracada con circonia rosa y blanca y esta es una de las más pequeñas que manejamos mira esta te sale en 164 pesos es arracada de circonia blanca igual el broche si se dan cuenta es diferente ajá nada más es de abrir de esta parte y mira estas ya son las arracadas que son las básicas y las clásicas estas es circonia blanca te salen 319.50 y tengo por acá esta otra que es un tamaño igual mediano te salen 222 circonia blanca y bueno aquí les puse estas porque son dos colores diferentes igual que manejamos si se dan cuenta se ven diferentes los modelos es blanca con rosa y morado con rosa digo morado perdón con blanco 339 pesos este es el número 5 y esta es una de las más pequeñas de la circonia blanca te salen 179 pesos o tengo también por acá esta otra que es igual viene con colores la circonia blanca con rosa en 225 tengo esta otra que te sale en 157 pesos igual viene de colores y por último tenemos esta otra que te sale en 184 pesos también de color ahí está vean cuánta variedad chicos hay muchos modelos bien bonitos recuerden que cada uno de estos costos es el de mayoreo y tenemos también por ejemplo estos que te salen en 276 pesos ese es igual arete con el esta viene como si fueran dos verdad doble si como si fuera doble este es de ganchito se mete y no es tan fácil que se te caiga porque el ganchito viene largo largo exactamente que bonito modelo esta muy padre muy diferente a lo tradicional exacto esta tiene un precio de 276 pesos te voy a mostrar un poquito de arracada más pequeña que la anterior que te mostré estas dos son diferentes modelos cambia el tamaño sobre todo son arracadas lisas este que tengo aquí que es la primera es doble cero tiene un precio de 12 con 20 centavos y esta otra es un solo cero número cero y te salen 13.50 por acá tenemos también estas son las famosas hoogies que también son muy vendibles con circonia te salen de 72 pesos tengo también estas mira estas son hoogies estas te salen en 97 pesos que bonita todo es con circonia verdad todo esto ya es con circonia tengo mira también esta otra que es hoogies redondita en 67 pesos sobre todo esto que es más económico son para los emprendedores que apenas van empezando con precios muy accesibles mira esta es una también arracada con corazón es una de las más vendibles también te salen en 121 pesos y es igual con circonia tengo también esta otra con flor que te salen 151 pesos mira es un tamaño mediadito chico tamaño chico mira estas son como otras arracadita con circonia igual estas te salen 137 pesos tengo también por aquí otras estas son las hoogies con colgante mira esta viene con corazón con nada y tengo también por acá esta otra que te sale en 123 mira y tengo también esta otra con estrella que te sale en 123 y tengo por acá esta otra que es de cruz en 139 pesos también todo el contorno de la cruz también con circonia está muy bonito el modelo también y mira tengo esta que también es una básica es en forma de triángulo en 125 pesos tengo también tengo también esta en forma hexagonal en 126 o en forma de gotita en 208 tengo también esta con escondije esta es lunita con hada esta te sale en 104 ok y esta la vemos como si fuera la letra A es igual con circonia te sale en 150 y por último escongis con colgante de manita de Fátima te salen 105 ahí está muy bien así es todos estos son muy vendibles verdad tanto los que tienen dije como los los que no los traen son piezas muy vendibles sobre todo accesibles para las personas que van emprendiendo que apenas van a comenzar con su negocio claro y recuerden que aparte pues ya se les aplican los diferentes descuentos para que no se les olvide mencionar también en el canal y les vamos a mostrar ahora varios modelos de dijes que tienen por aquí de diferentes medidas y diferentes formas el primero es este gatito ajá este es gatito con circonia te sale en 84 pesos o tengo también este otro que es el de viborita un básico igual muy vendible este viene en forma de corazón y te sale en 73 pesos o por acá esta otra que es la libélula igual con circonia en 121.50 tengo también por aquí este otro que es el caracol este que sale en 83 pesos igual trae circonia ahí se ve muy bien la circonia vean que bonito brilla ajá y tengo también por ejemplo este otro que es de 72 pesos este es igual bailarina o tengo también por aquí el dije de música con circonia en 72.50 tengo corazón con gatito en 55 pesos ay que bonito está ese tengo también este que es dije de flor con corazones este le sale en 93 pesos este es otro tipo de gatito en 72 pesos ahí está también tiene circonia sí este también cuenta con circonia y tengo por acá este otro que te sale en 104 es corazón con la palabra love ay que hermoso y tengo también por ejemplo este otro que te sale en 63 pesos es dije de pez ajá o tengo por acá este otro dije de mariposa en 186 tengo también dije de corazoncito en 92 pesos el corazón de la parte de adentro se mueve ajá está bien bonito está bien súper precioso sí pero y tengo también dije de niño niña en 82 dije de corona en 122 pesos dije de niño y niña pero este trae la circonia blanca en 82 pesos ajá y tengo también por acá este otro dije de herradura que te vale en 126 miren estos son otros modelos de dijes que les vamos a mostrar este es dije de la virgen vienen dos tamaños diferentes este es más pequeño te salen 57 pesos y este otro es de 68 pesos y tengo también por ejemplo este otro que te salen 55 pesos estos son dijes de san benito también son muy vendibles los dijes de san benito es tamaño chico también o tengo por acá este otro que es de 81 pesos también son muy vendibles ¿este es solamente una vista? no es doble mira miren de ambas lados este la vista ah este es muy bonito ajá mira y aquí tengo también los otros de san benito que te salen por ejemplo este es de 99 pesos este otro te salen 96 te das cuenta van aumentando los tamaños y por acá este otro te salen 164 con 50 ay mira ahí está miren que bonito este es un tamaño ya más medianito de hecho está más grande que como se ve allá en la cámara luego en la cámara se ven un poco más pequeños mira este es otro se llama pentagrama este te sale en 141 o tengo por acá este otro que es tetragrama te sale en 101 también tengo virgen embulto te sale en 233 o tenemos también por acá las llaves de san benito mira ay que bonita esta también la buscan mucho ¿verdad? es que aquí en san benito es muy vendible y ya que también no te son mucho para protección ajá entonces son muy vendibles y son gravecitas vienen tres tamaños diferentes que este que es la más grande que te sale en 95 pesos ¿95? así es 57 pesos la mediana y 35 pesos la chica ok allí están estos modelos pero cuentan con mucha más variedad para que ustedes vean ahorita de hecho les vamos a mostrar otro estos de aquí también son dijes religiosos de la virgen de guadalupe y son modelos diferentes el primero que tenemos es de la virgen con circonia viene de la virgen de colores y te sale en 134 pesos es con circonia y el segundo es igual dije de la virgen está en 103 o tengo por aquí la medalla con circonia en forma de cuadrado de san benito ajá ok también es san benito pero vean esta es otra forma también tiene circonia alrededor está muy bonita ¿ese cuál es su precio? ese te sale en 70 pesos miren les vamos a mostrar ahora otros dijes que estos son nuevos no los habían visto aquí en el canal en los videos que tengo de D9 y hay unos modelos súper bonitos como pueden ver aquí hay de balón esta es la manita de Fátima bueno tú cuéntanos claro mira estos son dijes lisos que no tienen nada de piedra ni circonia mucha gente igual los pide también así pueden ser tanto para dama como caballero por ejemplo este es de un símbolo que se conoce como el bien y el mal el dije como bien lo dijiste de fútbol este se conoce como nudo de bruja corazón como para pareja al igual que este estrella de David y la manita todos estos son de un mismo precio que salen en 114 pues 114 y fíjense algo bien particular que a mí me ha llamado mucho la atención de los dijes de corazón es que estos de hecho traen dos argollitas para dos diferentes cadenas porque se pueden dividir en dos ¿verdad? así es estos los puedes dividir para pareja para amiga ahora sí que te lo puedes poner tú misma igual ambos pero esa es la ventaja de esos que los puedes cortar por la mitad ok ya nada más me decías como que se truena y ya se divide ¿verdad? exacto y esos por acá son otros modelos también igual como lo dices que les acabamos de mostrar pero en otras figuras exactamente por ejemplo ese es un corazón igual igual para pareja amiga o igual si te gustas como que ponértelo este es este sí es para amigas este bien lo puedes partir en cuatro partes bien tiene la argollita para que te lo cuelgues una cada uno o tengo también por acá este otro que es el de Jesús en vez corazoncito igual lo puedes partir en la mitad este viene el corazón con palomita corazoncito y este que es el de Mickey con Mickey todos esos igual son del mismo precio de 114 pesos en el caso de este del medio se le quita la llavecita ¿verdad? así es este igual lo cortas en la mitad de hecho por eso no viene totalmente sellado solamente la parte de abajo de la llave para que tú lo puedas romper y se lo puedas dar a la persona que tú más gustes más aprecias o ahora sí lo puedes poner incluso en una pulsera ay sí ándale sería buena idea estos son otros modelos de corazon también le dije que igual se pueden dividir en el caso de los dos modelos del medio y este de acá es solamente uno ¿verdad? el primer es corazon un martillado y este es corazón con llavecita o este otro es de igual corazón estos dos como bien mencionaste lo puedes dividir este no este es individual y este otro bueno estos tres tienen un precio de 119 este es de cruz suiza y te salen 108 este se pone la cadena ahí en medio ¿verdad? en el orificio sí en estos aquí en las bolletes donde vas a meter la cadena para ponértelo estos son también dije chicos pero son un poco más pequeños que los que les acabamos de mostrar también son lisos sin circonia ajá estos dije por ejemplo este vienen igual diferentes figuras estos dos que son impartidos igual que lo puedes compartir con alguna persona especial tienen un precio de 50 pesos y estos otros que este es del espíritu santo este es de murciélago este de infinito y este de perro te sale en 47 pesos 47 y 50 los que se pueden dividir ¿verdad? les vamos a mostrar ahora cadena tienen muchos modelos también de diferentes medidas vamos a empezar por esta parte recuerden que esta es plata nacional ¿verdad? así es por ejemplo este es del tejido de espejo tenemos medida 45 50 y 55 te sale en 143 aquí tenemos también medida por ejemplo la de 50 en 161 y 55 en 188 pesos por acá también tenemos esta otra que es la Singapur compleja tiene un precio esta de 164 pesos 50 centímetros en 181 y este que es de las más largas que es de 60 centímetros tiene un precio de 236 pesos ¿que sería esta? así es que sería esta mira es la más larga esta mide 60 centímetros ok mira ya se ve el tejido la verdad es que están muy bonitas son muy brillosas esas cadenitas si se ve muy bonitas y de hecho es lo que puedo notar que brilla bastante mira esas también son otras es del tejido punto y coma esta me llegó en medida 45 centímetros 50 y 55 la de 45 tiene un precio de 107 medida 50 122 y medida 55 123 pesos ok te voy a empezar a mostrar ahora esta este tejido es otro diferente estos también son muy vendibles lo conocen como tejido de munición o tejido militar este es delgado para dama te salen 102 45 centímetros y este también ya solamente tengo hasta medida 50 te salen 108 y bueno aquí tenemos un tejido muy famoso también es muy vendible este te sale en 142 pesos este es el tejido espejo diamantado lo conocen también como bushy mira este también se ve muy bonito y es muy brilloso ajá y se ve muy bien tengo también ese en medida 50 centímetros que sería este te salen 159 y este es que es 55 te sale en 174 pesos tengo también esta otra que es un tejido muy económico en 45 centímetros te vale 75 pesos este tejido es como si fuera tipo barbada lo tengo también en medida 50 centímetros que te sale en 78 pesos o medida 55 que te sale en 86 pesos sería esta de aquí al lado la más larguita esta es la más larga mira si se ve la diferencia de cada una ok tengo también por acá este otro que es un tejido de ancla este tejido es medida 45 centímetros en 135 que bonita esta a ver estos modelos son más de dama o pueden ser unisex este puede ser unisex tanto para dama como para yo nada más la medida tendría que cambiar mira esa es medida 50 centímetros y te sale en 147 o tengo esta otra que te sale en 177 medida 55 y bueno también tengo aquí la pancita de dígora que viene diamantada mira y te sale en 173 pesos esto da planita esa esa es planchadita esa la tengo también en medida 50 centímetros te sale esa en 204 o esta que también me habías comentado que te gustaba bastante esa es muy bonita esta es la singapur torsal te salen 160 pesos 50 centímetros o esta que es la más larga de 55 te sale en 282 ¿cuánto? 182 182 vieron que bonita esta y esta brilla muchísimo precisamente por el torsal como que cuando le da la luz hace que brille ¿verdad? exacto tiene mucha variedad en cuanto a cadena pero ahorita les vamos a mostrar los siguientes modelos tenemos este tejido este también es un tejido muy vendible este tiene un precio de 154 pesos es medida 45 centímetros y tengo por acá este otro que te sale en 178 pesos este es medida 50 centímetros que bonita esta es un poco más gruesa exacto esta mira es una cadena famosa es muy vendible también esta la conocen como espiga esta también es muy brillosa esta tengo solamente en medida 45 te salen 202 y medida 55 en 244 pesos y esta otra es la vivienda también se vende muy bien la vivienda tiene un precio esta de 190 45 centímetros o tengo también esta otra que te sale en 220 o tengo esta otra que te sale en 246 es igual vivienda medida 55 centímetros o tengo esta que es la de corazón 45 centímetros en 147 pesos medida 50 en 159 y por último esta es la medida 55 centímetros tiene un precio este de 168 pesos aquí tenemos este mismo tejido tejido love corazón pero si te das cuenta vienen diferentes ambos este viene planchadito y este otro viene como si fuera un corazón acosadito uno para ah si 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 viene uno uno inversa y uno normal verdad exacto esta es medida 45 centímetros te salen 160 tengo también este otro que te salen 178 pesos 50 centímetros y por último este que es el más largo te salen 194 pesos este es otro tejido vivienda pero si te das cuenta las bolitas las trae más separadas no vienen tan junto este te salen 106 45 centímetros 137 137 este que es de 50 centímetros solamente tengo hasta medida 50 centímetros ya ok y bueno ese es el cartier es igual un básico que no puede faltar también porque esto es muy vendible este por ejemplo es este más delgadito y tiene un precio de 87 pesos 45 centímetros y tengo por último el de 50 que sería este te salen 97 pesos ese es más largo ¿verdad? ah ese es un poco más largo tengo también el egipcio que sería este que te salen 214 este otro que es tejido como de ancla en torsal 85 pesos tengo también este otro que es la cadena medallera que te salen 65 pesos y tengo también este otro que es de medida 50 centímetros que te sale igual en 69 pesos este es otro tejido parecido al anterior que te mostré que es este son iguales para que cuando te salen te cambia el terminado que es más delgado ajá exacto ese tiene un precio de 79 pesos y bueno este lo conocen igual como Gucci más abierto o como tipo escalera en 114 ese digamos que es unisex verdad ese también es tanto para dama como caballero medida 45 y tengo también en medida 50 que te salen 127 ok y esta es una gargantilla italiana mira como trenzadita verdad ajá es la pancita de víbora ese tiene un precio de 720 ok que bonito tenemos ahora por este lado pulsos para dama vamos a empezar por aquí mira esta es como la cadena que te había mostrado hace un momento este es como tipo barbada delgada está en 35 pesos la medida es una medida estándar de 18 centímetros o tengo también este otro que es el corazón el love pero viene el que comentábamos que es uno acostado uno invertido que sale en 70 pesos este otro es un tejido de diamantado con espejo en 62 pesos que bonita es más planita verdad exacto tengo también por aquí este otro que es el tejido de punto y coma en 56 pesos muy bien si se alcanza a ver de hecho como una bolita y una rayita exacto y tengo también por ejemplo este otro que es igual de la cadena que te había mostrado en 56 pesos este es un tejido de ancle igual que va junto con la cadena anterior que te sale en 51 pesos y este otro es el tejido de love este es el planchadito te sale este en 64 pesos y por acá en la siguiente charolita tenemos este que es el tejido de viviana en 88 pesos tengo también este otro en 52 pesos que es tejido de viviana pero si te das cuenta son dos modelos diferentes ya que este viene con tejido militar vienen varias bolitas grandes y este viene más sencillo como tejido y la bolita más separada ok este te sale en 52 pesos y este es otro tipo de viviana este viene igual con tejido militar y la bolita te sale en 61 pesos ¿estas son de una medida? ¿estas son de una sola medida? si es una medida de sondar para dama de 18 centímetros para caballeros también tenemos varios modelos de pulsos que les vamos a mostrar por este lado mira este es el tejido militar este es tanto para dama como caballero te sale en 171 pesos este otro es tejido doble rumbo que te sale en 282 pesos tengo también tejido militar que es este te queda en 370 o tejido torsal que te sale en 649 649 este modelo es mucho más grueso vean ahí se ve muy muy bien el tipo de de tejido que tiene está bien bonito este tengo también este otro que es el barbado diamantado que sale en 599 primero que este es el más grueso o tengo este otro que viene más delgadito te sale en 340 340 esos son ya de caballero ¿verdad? esos de caballero sí así es mira tengo también este otro que es el cartier este igual lo tengo en dos grosores este viene más grueso te sale en 598 o este otro que te sale en 474 ambos vienen diamantados y por último el tejido cubano que es este te sale en 1268 pesos qué bonito este también está mucho más grueso y sí se ve bien diferente a los anteriores exacto ahí está mira ahora lo que te voy a mostrar son tobilleras para esta temporada perdón de calor para que luzca sus vestidos también bien padre con una tobillera este por ejemplo tiene un precio de 142 es manita de fátima y tengo también esta otra que trae la palabra love con corazón colgando te salen 167 pesos tengo también esta otra mira a mí me gusta también mucho esta que es como si fuera trenzadita con varias cadenas qué bonita está te sale esta en 167 pesos y te voy colgando un cascabelito cada vez que te mueves suena ay qué padre tengo también esta otra que es de corazón más sencilla te salen 110 o tengo también por aquí esta otra que es de cascabel también esta es más sencilla tiene un precio de 131 y por última también tengo esta otra que es de corazóncito que es igual del mismo precio de 110 110 pesos aquí hay varios modelos y varias opciones y te gustan como está un poquito más pues no está tan delgadita pero es un poco más discreta en comparación de las modelos anteriores aquí hay varias opciones de tobillera y bueno para los caballeros que habían pedido pulsos por aquí tienen también varias opciones algo que también siempre me piden en los videos son esclavas así que les vamos a mostrar también por aquí varias medidas y varios modelos esto es infantil esta es de medida 14 centímetros tiene lo que es un tejido que es movible mira es tejido de mariposa este tiene un precio de 190 mil pesos o tengo por acá esta otra que viene con corazón lisa te salen 203 pero si son para adultos o son para infantiles no este si es para niña todavía para niña pequeña por ejemplo de una edad de 8 años más o menos más o menos dependiendo del grosor de su muñeca esta ya podría ser parada porque esta ya es más larga tiene un precio de 246 pesos y tengo también por acá esta otra que viene de corazón viene de la platita con diseño igual trae el corazón este liso o movible tiene un precio esta de 184 pesos esta también no viene tan larga esta es más cortita y esta otra también es para nena esta te salen 172 pesos super económica para que se animen a iniciar su negocio en venta de plata la verdad es que los precios están excelentes mira esta también es este como se llama muy vendible este es tejido cartier esta es para dama ya tiene un precio de 196 pesos o tengo también por acá esta otra que es de barquito mira este sería como para niña tiene un precio de 186 pesos igual el dije es movible mira tengo también las lisas esta por ejemplo es de 16 centímetros tiene un precio de 180 o esta otra que es de 183 es de 18 centímetros esta ya también es para dama o caballero es unisex también estas ya serían para caballero mira te salen 215 215 pesos recuerden precios de mayoreo ya con sus compras a partir de 1500 en adelante les van aplicando descuentos y pues para que a ustedes les quede mucho más accesible puedan tener mayor ganancia bueno les vamos a mostrar ahora algunos modelos de anillos que son los anillos básicos verdad también algo que no debe de faltar en su venta de plata y bueno estos son algunos de ellos ya se los colocó por aquí Mariana para que ustedes observen mejor los modelos porque pues se ven muy distintos aquí ya puestos que en las charolas estos tres modelos son del mismo costo no este por ejemplo es de San Benito ajá y estos dos son de la suerte los de la suerte si están en 113 excepto este que está en 115 115 y 113 a pesar de que el otro es un poquito más grueso tiene el mismo costo exacto ay miren y en caso de anillos manejan diferentes medidas recuerden también en caso de anillos si realizan cambios ¿verdad? así es el cambio se les recomienda que sea dentro de 15 días ya que la mercancía muchas veces se nos agota muy rápido entonces por eso se les recomienda 15 días para que alcancen las medidas que necesitan y sobre todo que todavía esté el modelo que está en existencia ok y sería solamente el cambio por medida es el único modelo en que aplican cambios recuerden estos modelos que les vamos a mostrar ahora a continuación son alianzas de hecho como pueden ver todos vienen así como unidos son varios modelos los que tienen por aquí les voy a mostrar aunque como les digo no se ven igual ya en la mano de hecho como que el fondo negro les quita un poquito de brillo pero por aquí ya se colocó Mariana algunos para que ustedes puedan apreciarlos son diferentes figuras diferentes formas ¿qué precio tiene? todos estos son de 145 pesos cualquiera que te guste es del mismo precio así es como se ven los dos puestos estos son de zirconia ¿verdad? así es estos traen todos zirconia miren que bonitos también manejan diferentes numeraciones ¿verdad? así es tenemos desde la medida 6 hasta a veces la medida 9 o 10 dependiendo del modelo ok nos voy a acercar este un poquito más porque vean brillan muy bonito nada más que el fondo negro le quita un poco hace como contraste con la pantalla pero ahí está vienen así plata nacional también y estos son diferentes modelos ahorita me voy a poner igual algunos para que los aprecien mejor y vean cada modelo como se ve ya puesto ¿estos de qué precios son? todos son del mismo precio que son en el 90 pesos ok ahí está les digo que de repente el fondo hace un poco de contraste ya colocadas se ven bien diferentes pueden apreciar mejor los detalles de cada anillo miren que bonitos se ven ya puestos este que tiene la perla las cruces este tiene corazón este de aquí es de la virgen es amenito y ese es doble cruz ok ahí se aprecia mucho mejor vean recuerden el costo me dijiste de 90 pesos ¿verdad? así es tenemos por aquí otros modelos también de anillo se los muestro aquí en la charola para que ustedes vean la variedad pero les digo ya puestos se ven diferentes estos son de circonia también cuentan con lo que es la circonia mira así es como se ven miren que bonitos uy brilla bien bonito la verdad es que la cámara no necesita brillan mucho más bonito aquí en persona y recuerden que encuentran diferentes medidas este es como un cuadradito ajá cuadrado con circonia también en la parte de los lados lo tiene este es la circonia en medio y alrededor también y este también lo tiene en el terminado de afuera en la parte de la circonia aquí y este viene como si fueran tipo una zeta una n y la circonia en medio estos que precio tienen 100 pesos son de 100 pesos están en 100 pesos el precio sería de mayoreo recuerden a partir de 500 pesos de compra y bueno ya de ahí va cambiando los descuentos dependiendo de su monto de compra en la cajita de información encuentran la tabla de los precios para que vayan a checarla vean estos otros modelos que bonitos están son diferentes a los que les acabamos de mostrar como pueden ver también con circonia estos también son de un precio de 90 pesos esos también los puedes utilizar como si fueran tipo muchos ahorita están en tricona de moda como lo de promesa esos son por tipo promesa o igual no necesitan ser de promesa sino que te los puedes poner para un día que salgas a caminar que salgas a cualquier lado no se ven de tal como de compromiso porque muchas personas piensan que son de compromiso pero no necesariamente claro como esta figura que está aquí se ve bien bonita ese es de ojito es lo que te iba a preguntar que si era un ojo porque si le veo como que la forma pero no está seguro si se ve bien padre y aquí abajo están estos mismos modelos pero desde si haya puestos cambio de hecho ahí no se aprecia muy bien la forma de cada uno ya hasta que se los ponen se ven diferentes como este miren este viene así doble no es una sola pieza ah ok nada más que están en el mismo como en la misma sección si así es tenemos también por aquí anillos de dama y de caballero que les vamos a mostrar porque también de hecho en los videos me piden para caballero así que ahorita les vamos a mostrar estos que están por acá y estos de dama que se los está colocando Mariana para que ustedes puedan apreciarlos de la mejor manera no hay como que mucho contraste con el fondo pero tienen bastante variedad en cuanto a modelos por ejemplo estos dos son de 144 y estos tres son de 77 pesos son diferentes este modelo mira si te das cuenta si se ve bien padre es en forma de cuadrado y se ve muy muy brilloso es lo que veo de hecho en cámara siento que estoy un poco más pequeño porque es un anillo pues un poco grande pero brilla muy bonito si se ve muy brilloso también brilla mucho y si ustedes buscan algo un poquito más más sutil no tan grande o de piedra así como tan grande como sea vean este que tiene en su dedo anular se ve bien bonito también tiene una circonia pero más pequeña más discreto exacto más discretitos y vean estos de aquí allá pudieron ver los costos también está el de la medalla igual para que lo chequen estos son de dama y por acá tenemos ahora los de caballero en estos qué modelo perdón qué medidas maneja normalmente a partir de caballero se maneja la medida que es este de 10 hacia abajo hacia arriba perdón medida 11 medida 12 en algunos modelos se han llegado a medida 14 y uno que otro en 15 es muy raro sería la más grande exacto pero sí es muy no es tan común encontrar la medida 15 ajá si ustedes quieren por ejemplo necesitan medida 15 se pueden llevar en un anillo medida 13 por ejemplo y mandarlo con un joyero a que se los agrande miren aquí tienen estos modelos estos de qué material son cómo se llaman estos son de piedras naturales por ejemplo esta es venturina azul esta negra es el onyx y por ejemplo esta es otra venturina café si te das cuenta tiene un terminado como muy brilloso ajá y estos también son otros pero esta es argolla completamente con onyx mira estas son piedras naturales esta tiene un precio de 2.76 y estos otros están en 216 estos son de 216 y este es de león al igual que este mira este es de el calendario azteca se ve también muy padre estos son diferentes modelos por ejemplo el de león tiene un precio de 447 pesos y el del calendario azteca está en 349 pesos mira que sería este sería este y también tengo este otro que es el de rey david también es muy vendible ahí está para todos los caballeros que nos ven bueno estas son algunas de las opciones que tienen aunque recuerden que siempre tienen modelos nuevos modelos diferentes constantemente estamos haciendo actualización de los modelos que van llegando aquí en D9 recuerden que también aquí en D925 encuentran plata artesanal estos modelos ya los han visto anteriormente no exactamente los mismos siempre van cambiando pero bueno ya les hemos mostrado este tipo de joyería que pueden encontrar aquí también súper accesible en su mayoría son juegos de aretes con dijes y encuentran en diferentes formas encuentran tanto de estrella corazones de cruz como este de Mickey miren estos tienen un precio de 57 pesos el juego de las tres piezas no incluye cadena porque a veces me preguntan si trae cadena estos no incluyen cadena chicos solamente son los aretes y el dije pero están a un precio súper accesible para que ustedes hagan su negocio por ejemplo estos de qué material son todo es cristal cortado este esto es hecho por artesanos a mano es muy importante mencionar esto ya que la verdad la calidad pues también es muy buena y sobre todo el trabajo de estarlo haciendo pieza por pieza irlo poniendo para que cada una sea diferente por lo regular la mercancía que manejamos en lo artesanal no siempre vas a ver una pieza igual o del mismo color se parecen pero no son iguales siempre son como piezas únicas exactamente van cambiando de acuerdo ahora sí que el modelo y el color que se les da ok miren aquí hay multicolores hay de todos los tamaños también hay varios modelos estos son como medianos manejan también otros más grandes en cada uno pueden apreciar el precio así es por ejemplo cada uno tenemos desde 57 pesos que son los primeros que vieran 99 pesos 101 y van incrementando ahora sí que dependiendo del tamaño la verdad es que esto es muy vendible igual por ejemplo si vas a emprender un negocio apenas eso te lo recomendamos porque a diferencia de otros modelos el dije y la cadena pues te sale un poquito más cara pero esto va incluyendo dentro por ejemplo la cadena la más económica que tenemos es de 60 pesos y te puedes llevar en este ganancia el doble es importante mencionarlo que le vas a ganar mucho a esto muy bien y son modelos muy bonitos miren aquí hay este por ejemplo que trae todo el contorno de las flores de cristal cortado y por acá tenemos de gatitos hay diferentes figuras de hecho colibrí está el ojo turco la cruz está Mickey Minnie por esta parte ya tenemos los modelos que son más grandes aún así mucha gente pues que sí los busca yo tengo estos de serpientes si ustedes me siguen en mis redes sociales ya me han visto utilizarlos en algunas fotos y eso se ven muy bonitos y miren aquí tenemos corazones en este caso el corazón es súper grande es multicolor está la bolsita o aquí está en color tornasol que también es bastante combinable el labial que está por aquí hay más modelos de corazones estos ya son los más grandes que manejan ¿verdad? ya empieza como que el tamaño va a ser un poco más grande porque obviamente todas las personas como que les gustan a veces más vistosos que sean más llamativos y sobre todo por ejemplo en las piezas que sean más grandes se alcanza a aparecer más el detalle de cada pieza claro como este miren este que es un unicornio o la jirafa que también está bien grande al igual que tenemos por acá este girasol la cruz la cruz también es muy vendible el corazón con girasol pavo real este por ejemplo de gotita también se vende muy bien las de mariposas por ejemplo esas son mariposas grandes pero viene también con lo que es una piedra natural ajá de hecho eso también la tienen en varios colores casi todos los modelos ¿verdad? están disponibles en diferentes colores exactamente ahora sí que dependiendo a veces tenemos también que espero que también comprenda a veces que tenemos bastante gente y a veces cuando ven los videos mucha gente ya viene ah yo quiero esto porque me gustó y lo vi en el video pero también con la demanda de la gente que tenemos a veces no tenemos las mismas piedras y van cambiando los colores claro además de que como comentabas son modelos en este caso modelos únicos ¿verdad? que difícilmente se repiten pero siempre tienen novedades recuerden que cuando son temporadas también por ejemplo de Halloween de Diciembre también llegan para esas ocasiones para esas temporadas entonces para que ustedes estén pendientes como les comenté no manejan catálogos virtuales debido a que constantemente la mercancía va llegando diferente pero a través de las videollamadas pues ya les van mostrando las existencias y bueno esto es todo lo que tienen ahorita en plata artesanal tenemos por acá también algunos modelos de gargantillas estos vienen del juego con los aretes este modelo está en varios colores ahí pueden ver el precio es de 473 pesos está en rosa en azul en rojo esos están bien bonitos y esos de acá me decías que son tobilleras tobilleras ahorita por ejemplo que les comentaba mucho la temporada de calor pues eso se vería también muy padre si tiene short seat una palita para que te guste también la tobillera y se vea más bonita ahora si cuando vas al día casual a salir se ve muy padre si luce muy padre miren aquí están algunos de hecho por ahí pueden ver los precios estos modelos son parecidos verdad a los que vimos es la misma nada más que la otra tiene el corazón exacto nada más cambia ahora así que el diseño del exacto y estos por acá son violadores también son muy vendibles ahí están viendo el precio de cada uno si de hecho también los violadores es algo que buscan mucho estos se quedan dan como este efecto como si fuera doble arete ¿no? exacto es de 61 pesos y por ejemplo estos de corazón esos son muy vendibles la verdad así a veces como nos llegan nada más duran dos, tres días y se nos acaban súper rapidísimo aquí están miren estos desde el fin qué bonitos están y por aquí abajo están estos de lunita de corazón bueno hay varios modelitos y estos son pulseras estas son pulseras que pueden hacer el juego con tu tobillera mira este es de luna por ejemplo acá arriba también tengo la de estrella que hace juego igual con la tobillera y este es del fin al igual que también hace juego con la tobillera que tenemos la que les acabamos de mostrar que viene así como multicolor con la estrellita ese es su precio es de 81 pesos también es muy económico y muy accesible y bueno estas son gargantillas artesanales iguales de cristal cortado y son diferentes figuras solamente estas son las que cambian ya que son esmaltadas esas tienen un precio de 108 108 pesos que serían como estas de abajo o no verdad si esos también son esmaltados manita de fátima y unicorn y esta ya es cristal este también ya es cristal es importante igual recalcar que esto también se te va a vender muy bien ya que viene con el dije y la cadena ya no necesitas comprar aparte el dije o la cadena este es un precio muy accesible y este lo puedes dar al doble del precio que te estamos vendiendo aquí ok miren aquí abajo tenemos otros modelos este también el precio ahí lo pueden observar de cada modelo en este caso es de 102 pesos mira te quería mostrar también esta bolsarita que también la piden mucho esta es de piedra de suaros y todas las bolitas es de pura plata eso es importante igual comentar que esta se estira mira tú la puedes poner a veces cuando tengas la bolsarita un poquito por eso se te va a venir la ventaja es que es como de esta elástica entonces ya lo batallan con la medida verdad exacto que bonito brilla esa esa la en 149 igual hay varios colores ahí está en rosita en morada está en la blanca como esta que acabamos de ver miren esta que bonita el corazón brilla de diferentes colores el tornazo el corazón el recorrido por de 925 esta joyería de plata fina donde van a poder encontrar cadenas pulseras esclavas rosarios aretes dijes bueno mucha mucha variedad para que inicien su negocio la dirección es calle 16 de septiembre número 79 en el despacho 414 cuarto piso en el centro de la ciudad de México a una cuadra del zócalo y el número para que ustedes se contacten con ellos es el segundo donde está el símbolo de whatsapp que sería el 56 10 56 82 42 y bueno ojalá este video les haya gustado muchísimo no olviden regalarme un like suscribirse al canal dejarme sus comentarios y mencionar que van de parte de mi canal para que les apliquen los distintos descuentos en de 925 gracias por todo su apoyo y nos vemos pronto con un nuevo video bye